¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de PH Germán Álvarez donde le vamos a dedicar un poquito a lo que es la fotografía social más que nada relacionado a lo que es discotecas, eventos como 15 años, casamientos, todo un poquito así que si estás buscando un poquito de información de eso, este es tu canal te invito a que te suscribas desde ya y que me sigas en lo que es Instagram le dejo por acá para que me puedan seguir o por acá, no sé así que nada, arranquemos con la intro, dale! Bueno, como lo dice el título de este video, estos son 5 tips para los que son fotografía de discotecas, boliches, antros como lo llaman en su país, acá en Argentina decimos boliches o discotecas, así que arranquemos Tip número 1, prepara tu equipo la noche anterior Sí, ya sé, parece una estupidez, parece una tontería, pero siempre te terminas olvidando de algo si podés, llévate 3 tarjetas de memoria, si podés, llévate 3 baterías si podés, llévate batería para el flash de más, llévala, siempre está bueno tener de más en fin, resumiendo, todo lo que puedas hacer la noche anterior, hacelo, quedate tranquilo limpia el equipo y olvídate, porque el día del evento te podés llegar a olvidar algo me ha pasado, hacéle caso a un tonto Tip número 2, busca locaciones dentro de la locación ¿Qué significa esto? Llegaste al lugar del evento, métete, recorrelo todo fíjate dónde podés encontrar un mejor lugar por una foto aprovecha las luces del lugar algo que yo hago mucho, en las discotecas viste que es un lugar muy oscuro lo ideal es tomar la luz ambiente pero también lo bueno es encontrar un rinconcito donde vos puedas hacer muy buenas fotos siempre va a haber lugares donde es mejor y donde es peor sacar la foto por la luz ambiente que te toque, generalmente son lugares en penumbra, poca luz así que buscate lugarcitos donde te favorezca la luz que podés usar, qué sé yo, una luz de recorte por ejemplo, hacete amigo de los DJs antes que me olvide, hacete amigo de los DJs del que tira humo, que esos van a ser tus mejores aliados o tus peores enemigos así que hacete amigo que vas a obtener muchos mejores resultados yo siempre lo que busco es tirar un flashazo adelante a la persona pero que de fondo haya una luz que lo recorte ya sea de color rojo, de color azul, el que sea para que lo separe del fondo entonces es un tip muy importante tip número 3 configurar tu equipo en consecuencia al lugar que te haya tocado yo por lo general, los valores que utilizo en mi cámara son ISOs altos estamos hablando de 1000 en adelante hasta 1600 uso una camarita muy humilde, ojo no hay que tener la mejor cámara para hacer muy buenas fotos yo considero que mi trabajo está bastante bien logrado no quiero ser un autorreferente pero lo pueden chefear ustedes pueden meterse en mi Instagram y verlo las velocidades de obturación las uso lentas entre 1 partido en 10 y 1 partido en 40 máximo son las velocidades que uso el diafragma, trato usar lo más abierto que puedo siempre llevo el lente kit que es un lente angular lo uso en 18 milímetros pero ese lo llevo a 55 es el 18-55 el que utilizo muchos lo llaman el piso a papeles pero para mí la rompe es lo mejor que puede haber para fotografía social por lo menos cuando empezás es lo mejor que hay no permitas que te digan que no sirve ¿te gustaría que tus fotografías luzcan como las que ves en pantalla? ¿estilo nocturno? ¿estilo frío? ¿siluetas cálidas? ¿o estilo mate? bien, si tu respuesta es sí te cuento que estás en tu día de suerte acá abajo en la descripción de este video te voy a dejar los links para que puedas hacerte con estos presets los cuales funcionan perfectamente en Lightroom CC Classic obtendrás excelentes resultados con ese toque profesional además puedes personalizarlos y darle tu impronta personal así que nada más ahora que lo sabes continuemos viendo este video recordá o enterate que puedes cambiar el formato del archivo de tu cámara o sea en vez de sacar una foto en JPG sacala en RAW ¿por qué? por la diferencia de tamaños a ver cómo te puedo explicar esto es un JPG esto es un RAW sí es mucho más grande el RAW ¿y por qué querés que sea más grande? por la información que contiene a la hora de procesarla lo podés hacer de goma en RAW podés hacer muchas cosas que a un JPG no le podés hacer porque se rompen los archivos se empieza a ver con mucho ruido lo rompes así en mi caso saca en formato RAW que a pesar de que es un formato que solo reconoce Photoshop Lightroom que son procesadores de imágenes después de ahí voy a exportar con el formato que quieras JPG PNG ¿qué gusta usted más? TIFF no es problema pero saca en RAW que te va a tener muchos beneficios vas a recuperar zonas oscuras vas a poder bajar partes que estén casi quemadas en el tema de las altas luces así que de nada esa es mi sugerencia sugerencia número 4 el flash importantísimo para trabajar en ambientes nocturnos yo siempre recomiendo algo como este bueno la marca es Godox no me están pagando porque este es mi primer video pero bueno si lo quieren hacer mal no me viene ¿por qué Godox? es el primer flash que me compré yo casualmente lo compré y me trajo una batería de litio generalmente traen pilas baterías doble A son conocidos como speed light son flashes de mano es sencillamente eso ¿qué tiene de bueno esto? que si ustedes implementan un radio que es un dispositivo que va arriba de la cámara lo pueden sacar de la cámara no hace falta que esté montado sobre la cámara lo sacan y pueden direccionar la luz hacer distintos esquemas de luces contra luces es muy versátil está muy bueno siempre ponganle un difusor un difusor es un modificador de luz puede ser cualquier cosa en realidad venden unos difusores que son tapitas de plástico o son tipo octogonal no sé dónde es que el mío pero la idea es que no que la luz no salga con toda la intensidad sobre la gente que no te mate de un flashazo a pesar de que uses el flash en baja potencia siempre te pega el fogonazo y si vos lo vas acá te quema y este lado sale muy oscuro te conviene siempre un difusor para suavizar eso es mi sugerencia y si no tenés de estos no te das problema también podés hacer muy buenas fotos usando el flash integrado el popup o popup no sé cómo se pronuncia y también hay difusores se inserta en la parte de arriba de la camarita viste donde está la zapata lo pones ahí parece una especie de escudo de Capitán América y hace que que la luz no llegue con tanto choque a las personas lo difumina un poquito más es más agradable esa sería mi sugerencia si podés lanzarte por un flash de estos no te vas a repetir y te va a servir siempre uno, dos siempre que puedas tener más de una unidad en lo que sea ya sea tu cámara en una cámara de backup sé que suena pretencioso pero tenelo porque si estás laburando en fotografía nunca sabes cuando se te puede romper algo viste por las dudas mejor prevenir tip número 5 editen sus fotografías ya dijimos que las tenemos que sacar en formato RAW para poder hacerlas de goma una foto sin edición quizá no tiene tanto impacto puede ser una muy buena foto pero con la edición la llevas a otro nivel yo lo que sugiero es que compren presets si no saben editar si todavía no se animaron presets para Lightroom hay por todos lados o si les interesa mi trabajo yo les voy a dejar acá abajo en el link un enlace para que lo puedan comprar un dólar nada simbólico el valor pero para que ustedes puedan arrancar nada tema preset les recomiendo que obtengan algunos una vez que instale su preset no todas las fotos te van a quedar igual a las mías ponene suponiendo que agarras el mío tenés que ir modificando algunos valores porque tu foto puede ser más clara o más oscura pero básicamente va a ser lo mismo desde ese programa Lightroom el que les comento van a poder hacer muchas modificaciones a sus imágenes los van a llevar a otro nivel más adelante voy a hacer algunos tutoriales algunos cursos para que ustedes puedan ir interiorizando más pero igual la web está llena de estos cursos pero si a ustedes les gusta como yo explico lo puede hacer déjenme en la caja de comentarios después el formato de salida lo eligen ustedes si es JPG PNG TIFF eso lo manejan ustedes es lo de menos es el último paso además el programa te permite poner una marca de agua que generalmente pones tu logo o el del boliche yo en mi caso pongo ambos porque me gusta publicitarme me trae más trabajo la gente conoce tu trabajo así que nada sepan que no necesitan una super cámara para poder trabajar fotografía no busquen comprar la cámara más cara para poder empezar si ya tienen una aprovechen esa con camaritas muy humildes se pueden hacer cosas muy grandes entre hagas una buena composición una buena iluminación busque buenas locaciones y conozcas un poquito de edición puedes hacer laburos muy interesantes así que yo les recomiendo que no se maten buscando la cámara más cara porque yo te pongo una cámara de 5 mil dólares y si no la sabes usar mucho no se va a poder hacer así que nada es mi sugerencia y bueno llegando al final del video les quiero dejar un bonus track un valor agregado ¿qué significa esto? vamos a hablar de ese tema tan incómodo que es el dinero la cantidad de horas que hay que trabajar yo les sugiero que si van a trabajar en una discoteca antes de empezar a trabajar arreglen cuánto dinero van a cobrar y cuántas horas van a cubrir para que después no les salgan diciendo eran más horas no era tanta plata no regalen su trabajo tu cámara vale tu tiempo vale tu formación vale ¿sí? hay mucha gente que te va a querer ningunear no te dejes lugares gratis para ir a sacar fotos hay millones no te dejes porque si ellos te están contratando es porque les sirve ¿sí? lleva tu fotografía a otro nivel edita tus fotos y nada si tenés alguna duda déjame acá en la caja de comentarios de qué otro tema podríamos hablar en un próximo video porque por ahí fui muy rápido por ahí di por sabida cosas que en realidad no se sabían así que bueno espero que esta información básica que yo te acabo de dar te haya iluminado te haya guiado un poquito si tenés alguna duda déjamelo acá en los comentarios para hacer un próximo video por ahí fue muy rápido así que nada y como ya les dije los invito a que se suscriban que sean los primeros amigos que este canal está creando y no solamente acá en YouTube sino también que tengo acá mi cuenta de Instagram no sé si lo voy a dejar acá o de este lado pues veo así que nada más los invito desde este momento cero a que sean parte de este canal pueden suscribirse allá abajo pueden seguirme en Instagram y nada hablamos me hablan al privado y establecemos un vínculo una amistad así que bueno sin más que decirles nos vemos en el próximo video quien les habló PH Germán Álvarez hasta una próxima emisión chau 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 Gracias por ver el video.